Hola, buenas tardes. Buenas, bienvenidos a un vídeo más de Frente al Fotógrafo en esta nueva etapa después de las vacaciones. Y hoy tenemos un compañero que es de estos que dan mucha, mucha, mucha envidia. Primero porque recorre todo el mundo y luego nos invita a recorrerlo con él. Y además se traen magníficas imágenes y además tiene una faceta muy de las que a mí me gustan. Le gusta divulgar lo que conoce. Su web está llena de consejos y de ayudas para que todos hagamos mejores fotos. Y bueno, él nos va a contar un poquito. Quiero presentaros a Dan Zafra, Daniel Zafra. Bueno, todos te conocen por Dan, pero tu nombre es Daniel, ¿no? Eso es, sí, sí. Muy buenas, Javier, y muy buenas a todos. ¿Qué tal? Sí, bueno, mi nombre es Daniel Zafra, pero en el mundo fotográfico se me conoce más como Dan Zafra. Así que bueno, me podéis llamar como queráis, pero bueno, ahí... Ok, ok. Además, Dan Zafra suena un poco como más integrado en tu país de acogida ahora mismo, porque tú resides en Estados Unidos desde hace ¿cuántos años? Pues llevo aquí tres años ahora mismo. Bueno, un poco más de tres años, tres años y medio más o menos. Vivo en Pensilvania ahora mismo, cerca de la ciudad de Filadelfia. Y nada, dentro de un poquito también me voy a mudar a la otra costa, a California, que también pues es algo que... muy emocionante porque allí es un... cambian bastante los paisajes. Pero vamos, sí, ya llevo aquí un tiempo y bueno, pues un poco adaptado ya a la cultura americana. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comentar, luego vamos a ir viendo fotos tuyas, vamos a entrar en tu web, a conducear, pero es eso, ¿no? Te encanta la fotografía de paisaje, te encanta viajar, pero ¿cómo empezó todo este camino que ha ido desembocando en esta locura en la que estás ahora? Pues la verdad que, como tú comentas, me encanta, mis dos grandes pasiones son tanto viajar como hacer fotografía y bueno, pues empezó todo un poco de la mano. Yo llevaba viajando desde hace un montón de tiempo, ni me acuerdo, o sea, viajando siempre. Y haciendo fotografía sí que empezó pues un poco más tarde, pero bueno, al final pues yo creo que como todos, empiezas viajando con una cámara compacta, con el móvil, poco a poco vas luego cambiando, te empieza a picar la curiosidad, pruebas la cámara de un amigo, la cámara reflex y te empieza a picar más aún. Y bueno, esto, el detonante fue en 2015, principios de 2015, que pues conseguí mi primer trabajo después de la universidad, me compré mi primera reflex, una Nikon de 3200, que todavía le tengo mucho cariño. Y el detonante en cuanto a viajes fue comprarme la cámara y a los dos meses me hice un super viaje con un amigo, que además fue uno de esos viajes que te marcan para siempre. Y fue un viaje de dos semanas que hicimos por las Highlands de Escocia, las tierras altas de Escocia, estuvimos allí una semana y de ahí cogimos un vuelo directamente y nos fuimos a Islandia. O sea, fue un viaje un poco de locura, de... Pero un planazo, o sea... Sí, sí, además bastante jóvenes todavía, fue hace ya años, así que bueno, fue un poco decir, venga, a la aventura, acampando también por todos sitios, porque en estos países se puede acampar libremente la mayoría de sitios. Pues fue un viaje muy de acampada, de aventura, de senderismo y de fotografía. Yo, bueno, ahí tenía mi cámara recién comprada, aprendiendo todavía a usar los filtros, aprendiendo a usar pues este tipo de cosas, pero es verdad que ese viaje me cambió para siempre. Fue de repente como descubrir algo que dije, esto es que me llena, me apasiona, quiero seguir investigando. Y bueno, pues a partir de ahí, pues más viajes, más aventuras y poco a poco pues me fui metiendo cada vez más en este mundillo. En este mundo. La verdad que es una especie de droga, vamos a ver algunas imágenes para ir comentando, pero es una especie de droga y eso va haciendo que, bueno, tú ahora estás en un proyecto que se llama Capture the Atlas, que ya el nombre es muy evocador de esto que estamos hablando y es un poco lo que decía, ¿no? Tú no solo quieres mostrar imágenes bonitas, sino que intentas ayudar también a que la gente las consiga, porque estás continuamente dando consejos, poniendo PDFs descargables para que la gente aprenda a hacer la Vía Láctea. Es una pasada, ¿no? Es un derroche ahí de esfuerzos, ¿no? Sí, bueno, Capture the Atlas es mi proyecto, digamos, pues personal y profesional a día de hoy. Entonces es una página web de viajes y fotografía que nació, bueno, nació pues a través también de, lo llevo a medias con mi pareja, con Aspen, que también pues le encanta, tenemos la misma pasión, los viajes y la fotografía. Y el proyecto nació un poco pues también a raíz de esto. Entonces nos gustaba mucho viajar, nos gustaba mucho hacer fotos y tuvimos la idea, pues como tanta gente yo creo, de decir, bueno, vamos a hacer un blog sin pretensiones de nada, simplemente pues un blog para contar nuestras experiencias, para intentar que otros también se beneficien de ella, ya que pues yo, por ejemplo, me he formado sobre todo al principio pues leyendo también blogs y preparamos nuestros viajes también con blogs de otros viajeros. Entonces, por aportar un poco también y devolver ese favor, también dijimos, bueno, vamos a hacer esto y también porque quedará como algo personal ahí. Entonces, bueno, pues ella se encargó sobre todo más desde el principio de la página, desde la parte de viajes y yo de la parte de fotografía. Y bueno, pues desde entonces sí, empezamos haciendo esa tarea un poco de divulgación, ayudando a la gente pues cómo fotografiar la Vía Láctea, cómo fotografiar auroras boreales, principios básicos de la fotografía, tal, haciendo e-books y bueno, poco a poco fue creciendo también, la gente pues parece que le fue gustando, fue participando cada vez más. Llevando a la otra y... Sí, sí, y al final, bueno, pues fue derivando, pero sí, todo empezó ahí y ahora pues bueno, en la verdad que en el blog tenemos bastante completo, tenemos un montón de contenido y bueno, pues luego lo veremos si no, pero animo a todo el mundo a que vaya si quiere pues aprender fotografía, buscar inspiración y bueno, ese tipo de cosas. Perfecto, perfecto. Y a la hora de plantearte ante un sitio así, ante un paisaje como estos, ¿cómo los afrontas tú? Porque siempre está esa ansiedad al llegar a un lugar tan potente como este que estamos viendo y encima pues con la luna. ¿Cómo te planteas tú ante una situación así? ¿Cómo es tu momento fotográfico? Pues este caso en concreto que tenemos en pantalla, esto fue en Kamchatka, que es un sitio que bueno, al día de hoy tampoco es tan conocido todavía, aunque cada vez más. Es una zona que está en el extremo oeste de Rusia y que es una zona conocida sobre todo por los volcanes. Los volcanes más altos activos que hay en Europa y en Asia están ahí. Y es una zona pues muy peculiar, tiene paisajes con muchísimos contrastes, con zonas a lo mejor más tipo desérticas, zonas, de hecho bueno, en la siguiente foto luego lo veremos el contraste. Son zonas pues muy volcánicas, con un montón de, pues bueno, tiene zonas con un montón de vegetación. Y bueno, pues este tipo de paisajes, yo cuando hice este viaje, había visto alguna foto, pero claro, no es el típico viaje que tienes tantas fotos de referencia, porque apenas hay casi fotos de este sitio. Entonces, yo cuando llegué, pues la verdad que este viaje fue muy de exploración, de andar muchísimo, de recorrer un montón de zonas. Y la verdad, pues bueno, al final dejarte guiar un poco por lo que te llama la vista, por lo que te sorprende. A mí en este caso, por ejemplo, estaba atardeciendo por el lado, bueno, atardecía justo por el lado contrario. Y en esa luz prácticamente del atardecer, pues vi como esos algodones empezaron a coger esa luz. La luna pasaba por ahí también, el volcán empezó también a recibir esa última luz del día. No sé, son quizás momentos en los que se juntan todas esas circunstancias y hacen que haya una escena que te llame, que te llame de alguna forma. Entonces, bueno, yo lo que intento siempre es capturar aquello que me inspira, que me llama, que bueno, que creo que puede reflejar un poco la magia de ese sitio. Y eso fue lo que intenté con esta imagen. Esa situación es así un poco, se dice a veces, ¿no? La épica del paisaje, ¿no? Pero en este caso, esa luz rasante, es verdad que esos algodoncitos, sin la luz, con todo lo bonito que es el sitio, no sería lo mismo, ¿no? Eso es, eso es. Y decías la del otro lado, ¿no? Es que la verdad que son montañas como muy brutas, ¿no? Muy icónicas, ¿no? Tú que estás ahí, pues allí todos los fotógrafos americanos van al monte McKinney y algún momento en su vida para hacer fotos. Esto es un poco eso, ¿no? Es ese tipo de montañas cónicas, como muy fotogénicas, ¿no? Sí, sí, sí. Esta foto en concreto además es una foto súper especial. Yo creo que es de, vamos, de mis fotos y momentos también. Fuera de la fotografía fue de mis momentos favoritos que he vivido. Es también en Kanchatka y, bueno, esto es la zona, le llaman el Parque Nacional de Kluchevskoy y es una zona, pues es como un parque nacional que tiene, pues, dos partes diferenciadas. Digamos que estos volcanes, hacia un lado es por donde ha ido saliendo toda la lava durante un montón de erupciones, ¿vale? La más grande fue en el, bueno, que se recuerde, fue hace como unos 40 años o así y toda esa lava, pues, ha ido arrastrando y dejando ese paisaje, pues, marciano. De hecho, los rusos aquí hacían las pruebas con los vehículos para cuando querían llegar a Marte y a la Luna y todo esto los probaban aquí en este paisaje. Y entonces ese paisaje lunar con esas características. Y luego al otro lado justo, o sea, que es que son a lo mejor 100 kilómetros, está la parte norte de los volcanes, que es la foto que hemos visto antes, donde es todo vegetación, fauna, hay un montón de osos, bueno, es como que cambia por completo. Entonces, bueno, la primera parte del viaje la hicimos en esta parte, que es la parte desértica, que es donde han pasado todas las erupciones y donde están los volcanes quizá más altos. Entonces, bueno, este que vemos aquí ahora mismo es el volcán Udina, que son 4 mil y pico metros. Ahí donde lo vemos que parece a lo mejor más pequeño, pero es, vamos, de los picos es gigante. Y ese amanecer fue muy especial también porque fue desde un cono volcánico, como el que veis en el primer plano, pero un poquito más alto. Entonces, ese cono te daba como una perspectiva muy buena de lo que era el paisaje y llegamos allí, pues, para hacer ese, sí, ese cono. Vale, pues, un cono parecido a ese, pero más atrás, ¿vale? Un poquito más alto. Y lo que hicimos fue, pues, directamente, ni dormimos esa noche, directamente hicimos el atardecer, cenamos en el campamento. Allí no hay hoteles, es todo tienda de campaña, hay campamentos que montas. Y después de cenar nos fuimos al cono este que yo había visto ya por el día y pensé que podía haber una buena perspectiva. Entonces, subimos de noche, hicimos tiempo y, pues, por la noche no había ninguna nube, no había nada. Pero, total, al amanecer empezaron a entrar nubes. Ese fue el comienzo de cuando empezaron a entrar las nubes y se formó, bueno, luego tengo una foto más también que se ve luego el amanecer con todo el mar de nubes. Al final hubo un mar de nubes que llenó todo. Pero me gustó ese momento porque el sol todavía no había subido, ¿vale? El sol estaba todavía, pues, digamos, en ese punto debajo del horizonte. Tenemos ya esa luz, primera luz del día. Y tenemos también ese mar de nubes que todavía no cubre todo el paisaje. El mar de nubes cubría un poco, pues, lo que era, pues, el primer plano. Yo creo que ese puntito así de un poco misterio, ¿no? Que se vea un poco la ceniza, pero la niebla ahí recorriendo le da ese puntito, ¿no? Sí, sí, sí. Y era, pues, eso, un paisaje larguera idílico. Ese ideal romántico del mar de nubes, el paisaje espectacular. Nadie, porque ahí no había nadie en 300 kilómetros a la redonda. No sé, fueron muchas circunstancias que hicieron que fuera un amanecer, yo creo, de los más espectaculares que he vivido, sin duda. Y esa foto, de hecho, está hecha con un teleobjetivo, porque la verdad que, bueno, el paisaje, para comprimir la escena de esa forma también y que el cono del primer plano tuviera tan, bueno, que tuviera esa perspectiva, hubo que comprimirla un poquito con un teleobjetivo. Sí, eso además, Jo, yo creo que está muy bien y denota mucho del fotógrafo, ¿no? Porque hay veces que a la gente le cuesta salir del angular, quieren mucho angular y si pueden hacer una panorámica mejor y se pierden ciertos recursos, ¿verdad? Que es que esta foto, pues con angular sería otra cosa y yo creo que sí, ¿no? Que esa idea de comprimirlo todo un poco, de acercar ese mar de niebla con la montaña del fondo y la ondadura del primer plano, ¿verdad? Le da esa potencia, ¿no? Claro, yo creo que sí, que siempre, yo creo que cada escena y lo que tú quieras transmitir te va a pedir una focal diferente. A ver, en paisajes ya sé que tenemos siempre la idea del gran angular, cuando hay un paisaje como el que hemos visto antes, con flores en el primer plano, con una montaña al fondo, tal, pues hombre, un gran angular siempre te va a dar una perspectiva más, digamos, beneficiosa, pero hay muchas veces que no tiene por qué ser así. Esto, por ejemplo, puede ser un paisaje que está un poco más lejano y pues a base de moverme, de probar y tal, pues vas viendo y dices, bueno, pues a ver, una focal media o un teleobjetivo, a ver qué va quedando mejor. Y yo siempre animo a la gente a hacer pruebas para, pues para ver qué, bueno, qué puede representar mejor eso que están buscando. Eso es, eso es, porque además, mira, vamos a ir a, además luego podemos comparar otras cositas. Por ejemplo, tenemos esta imagen de Islandia, que bueno, que esta con angular, pues suelen sacar también, pues otra cascada que aparece por ahí, ¿no? Pero en esta cerrando un poquito, acotando ese, ahora la gente dice, ¿no? El valle secreto, suelen comentar, le da también ese toque, ¿no? De cerrar un poco la imagen y darle un poco ese misterio, esas ganas de descubrir lo que hay ahí en ese cañón, ¿no? Claro, esto es un poco lo mismo. Mira, además, viene bien los ejemplos que has puesto, porque el primero es con angular, el segundo ha sido con un tele y esta fue con una focal media, con un 24-70. Y sí, es un poco también pues lo mismo. Yo recuerdo llegar a ese cañón, que es un cañón impresionante. O sea, es uno de esos sitios que también, pues que en fotos yo creo que no se captura toda la magia que tiene ese sitio. Y me acuerdo de sacar el angular a hacer, ya no sé ni siquiera si hice la foto, pero directamente cuando tú pones la lente y ves cómo queda, dices, vale, esto no cuadra bien. Y enseguida coger la focal media y decir, vale, esto ya es otra cosa, ¿sabes? Todo mucho más comprimido, digamos, donde se representa una composición que creo que es más completa. Todo queda mejor integrado, con mejor orden. Por lo menos, bueno, así me lo parecía. Y luego también, sobre todo en esta foto, me gustó mucho la atmósfera que había, porque cuando yo estaba llegando a este, bueno, haciendo la ruta senderismo para llegar aquí, bueno, estaba lloviendo y las nubes tapaban todo. O sea, se veía un poco el cañón, pero no se veía la montaña esa icónica que hay en el fondo, con la nieve y tal. Y fue, me acuerdo, que llegar al sitio, esperar 5 o 10 minutos y de repente, pues las nubes se empezaron a abrir. Además, que era casi la hora del atardecer y fue un momento muy chulo también, con una atmósfera, como le llaman por aquí, moody, como dicen, de foto atmosférica, que la verdad que era impresionante. Eso es, eso es. Es curioso porque, claro, habías dicho, por ejemplo, el Katshaka, que estabais solos, que es un sitio que, aunque empieza a ser más conocido, no está masificado. Y, claro, esta es Islandia, pero precisamente este sitio muy masificado no está, porque al final hay que andar y eso como que siempre hace un poco de filtro, ¿no? Sí, además que este sitio, pues, bueno, a día de hoy creo que sigue sin estar todavía en los mapas de la mayoría de sitios y la verdad que se entiende el porqué también. Mucha gente se lo quiere como guardar. Y es verdad que también cuando vas ahí lo entiendes. Yo, por ejemplo, estuve, esto fue en otoño, en septiembre, que es a mí mi época favorita para ir a Islandia, porque tienes esos colores de otoño en muchas zonas. Y me acuerdo que esto fue en otoño y para llegar allí pasas por un valle que es todo como la típica vegetación como de la tundra, esta vegetación baja, con colores impresionantes, rojos, naranjas, con vallas azules. Entonces, es un sitio muy impresionante y es, yo creo que bastante delicado. Entonces, también, bueno, se entiende también que se quiera un poco también, pues, preservar, quizá. Pero es verdad que sí, es un sitio que no está... De hecho, en ese sitio también estuvimos solos. O sea, no hubo tampoco nadie. Aunque sí que es verdad que yo he visto bastante más fotos de este sitio. No es como Kanchatka, que cuesta más ver fotos. Pero es verdad que dentro de Islandia, bueno, pues, Islandia, bueno, tú lo conoces también bien, es un paraíso y siempre se descubren cosas nuevas y estoy seguro que habrá un montón de sitios así que se irán descubriendo también en el futuro. Eso es, eso es. Solo salirnos un poquito del camino, aunque lo que dices está bien, ¿no? Porque a veces cuando hablas con gente de allí, de Islandia, están un poco a veces cansados porque hay veces que la gente sin un poquito de cabeza se meten de cualquier manera en cualquier sitio y primero pueden estropearlo y segundo, se pueden meter en problemas graves, ¿no? Por la climatología y por la orografía y todo lo que puede haber allí, ¿no? Entonces, bueno, está ese equilibrio, ¿no? De ir descubriendo, pero con cuidado, ¿no? Claro, sí. Además que en Islandia yo creo que tienen esa dicotomía de decir, bueno, la mayoría del país a día de hoy vive del turismo, mucha gente todavía se dedica a la pesca y tal, pero muchos viven del turismo, pero también, claro, quieren preservar, yo creo, sus paisajes. Entonces, bueno, hay que encontrar, yo creo, ese punto medio. Y es verdad que Islandia ha tenido problemas, ahora menos quizá con todo lo del COVID, pero antes del COVID había una afluencia de, además, había vuelos muy baratos ya desde todos sitios. Al final estaba un puente de puente entre Estados Unidos y Europa, viaja mucha gente y sé que tenían problemas de, pues eso, de demasiada gente incluso. De hecho, el gobierno islandés estaba planteando limitar el número de turistas, pero bueno, al final pues sí es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces, el respeto a la naturaleza y que todo este, todo el ecosistema se respete y también pues que la gente pueda disfrutar de ello, ¿no? Yo, viendo un poquito cuando subes fotos o cuando haces algunos comentarios, también transmites un poquito eso, ¿no? El, 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 te gusta la naturaleza, haces viajes, pero me da la sensación de que en tus viajes también intentas inculcar un poquito en los que, en los que te, en los que van contigo, ¿verdad? El tener ese cuidado, ese respeto, ¿no? El llegar a los sitios y, a ver, no todo vale por una foto, sino tener un poco ese equilibrio, ¿no? Sí, eso por supuesto, eso es lo primero siempre. De hecho, yo también hago, hago viajes fotográficos y he hecho viajes, por ejemplo, en Islandia con clientes, grupos relativamente pequeños, no me gusta llevar grupos grandes, a lo mejor pues cinco o seis fotógrafos que no sean grupos muy grandes y siempre, siempre, lo que remarco siempre es decir, lo primero es el respeto y es que en Islandia hay muchas zonas que están como pues valladas, que no se pueden pasar para respetar a lo mejor el, el suelo, que es un suelo pues a veces que es muy delicado en algunas zonas y yo siempre lo remarco, por favor, no salgáis de ningún, lo primero es lo primero, ninguna foto merece la pena que destrocemos lo que hay y es verdad que muchas veces da pena, ¿no? que por conseguir esa fotografía un poco más icónica se destroce un poco, ¿no?, lo que es el ecosistema y el suelo. Entonces, a mí es algo que me gusta siempre remarcar y siempre que puedo, vamos. Hemos visto tres imágenes de tres sitios que, aunque no son muy conocidos, son de esos lugares, dices, va, son icónicos. Tú los ves y dices, yo quiero ir ahí, pero el paisaje a veces también vive, ¿verdad?, de imágenes que da un poco igual de donde estén hechas, que pueden ser lugares más desconocidos, por decirlo de alguna manera, pero que el ojo del fotógrafo es el que le da cierto sentido a la imagen, ¿no?, cierta belleza visual, el sitio este es precioso, es brutal, con esas hallas, bueno, pues un poco trasmochas ahí, ¿no?, pero el ojo del fotógrafo con la composición y tal, también te gusta disfrutar de ese tipo de imágenes, ¿no? Sí, por supuesto, de hecho, la fotografía de bosques me encanta por ese mismo motivo, porque al final los bosques, como sabemos, son muy caóticos, son muy difíciles de fotografiar, sobre todo de conseguir composiciones equilibradas, porque a veces, pues, es ese caos, ¿no?, de árboles, piedras, tal. Es verdad que cuando tienes un arroyo o un río como aquí, a veces te puede ayudar, ¿no?, para hacer de guía, pero es verdad que, bueno, pues toda esa fotografía, digamos, que te permite explotar esa parte más creativa, ahí me encanta, me encanta. De hecho, creo que luego cuando consigues una fotografía de este tipo que te acaba gustando, es mucho más satisfactorio que ir a un sitio, poner el trípode y hacer la foto y ya está. Al final son sitios que tienes que explorar más, darle un poco más al coco, hacer muchas pruebas, y este fue uno de ellos, y sí, esta foto fue en el Valle de Torán, que es un valle que está, pues, al ladito del Valle de Arán, entre la frontera entre España y Francia, y pues igual, tengo un amigo que tiene una casa ahí en el Valle de Arán, me invitó a pasar un fin de semana en la época de otoño también, hace ya unos años, y nada, pues estuvimos explorando el Salledo, que yo ya conocía en parte, además había estado también lloviendo antes, las condiciones no eran muy buenas, pero bueno, íbamos de paso, y me acuerdo de ir andando y decirle, para, para, que aquí quiero que veo algo, y me acuerdo que nos paramos, y nada, pues estuvimos aquí haciendo pruebas, y al final, pues bueno, vi esta fotografía donde me llamó la atención, sobre todo, los sallidos que cierran como el encuadre, que están como en el centro del encuadre, cerrando, y de hecho esta foto la titulé como los guardianes del bosque, porque es como que están flanqueando lo que es el bosque, como que está el arroyo, esos dos sallidos gigantes, esos árboles con esas ramas que entran dentro del encuadre, y me gustó mucho la composición que podía sacar de ahí, y la verdad que es una foto también que es muy especial esa fotografía. Sí, la verdad es que las sallas tienden a, las sallas no les gusta la competencia de luz, entonces tienden a poner las ramas como tapando el cielo para que no llegue la luz al sotobosque, y está muy bien buscado, porque sobre todo ese haya de la parte derecha, extendiendo sus ramas, le da mucha potencia a la imagen, la verdad que está muy chula. Sí, tengo por cierto pendiente ir a los allidos que tenéis ahí en Euskadi, porque la verdad que he visto fotos de las tuyas sin ir más lejos, cada vez que subes una foto de allidos, que sé que te gustan bastante, se me cae la baba, así que cuando vuelvas a España tengo que ir. Cuando quieras me dices y nos acercamos. Está el de Velaustegui, que bueno, pues no sé, está a Urchibera, no sé si conoces que ha estado un tiempo apartado del mundo de la fotografía, pero tiene fotos maravillosas de ahí. Tiene el problema de que ese bosque en concreto, pues los árboles se han convertido un poco ya en protagonistas, en iconos, de tantos que vamos allí son ya un poco conocidos, pero hay un montón de bosques. Yo ahora estoy metiéndome en bosques un poco más caóticos y es lo que tú dices, ordenar ese caos es una pasada. O sea que cuando te acerques, me avisas. Eso está hecho. Eso está hecho. Que estamos todos de aquella manera, ¿verdad? Eso está hecho. Bueno, hemos visto ese tipo de paisaje, además usando diferentes focales, este metiéndonos en el bosque, pero tú mucha de tu fotografía trabajas en la noche, ¿no? Sí. Además, bueno, luego veremos en tu web cómo haces para hacer esa fotografía nocturna, pero ¿qué tiene para ti hacer fotos de noche? En este caso, bueno, pues la aurora boreal. ¿Qué te aporta la noche en la fotografía? Para mí la noche, digamos que me transporta y me ayuda a conectarme muchísimo con, no sé, con algo que va más allá de nosotros, quizá por decirlo de alguna forma. El fotografiar de noche, digamos que, no sé, es como que hay menos gente, el ambiente es más frío, es una sensación muy diferente a fotografiar por el día. A mí desde el principio, desde que empecé a hacer fotografía y empecé a hacer mis primeros churros de Vía Láctea, me acuerdo al principio, ya me he empezado a llamar y ya no era solo la fotografía, sino la experiencia de estar viendo las estrellas, de ver, bueno, luego otros fenómenos como las auroras boreales, pero es, digamos, que es una conexión que sientes por dentro, al menos yo lo siento así, que me lleva mucho más allá. Y por eso, bueno, sobre todo en los últimos año y medio, así he estado sobre todo investigando mucho más, haciendo cada vez más fotografía nocturna, porque es eso, además la disfruto muchísimo. Suele ser, pues, la fotografía que hago con mucha calma, bueno, las auroras a veces pueden ser frenéticas, como tú ya sabes, que a veces es frenético y también me gusta esa emoción, esa emoción de ir persiguiendo a la aurora y de cambiar, son exposiciones muy rápidas, pero también tenemos eso, la fotografía de Vía Láctea, que veremos luego muchos ejemplos. Sí, bueno, vamos a poner un gran ejemplo de Vía Láctea. Son estas fotografías en las que, pues, normalmente, dadas, sobre todo por las circunstancias en las que vivimos hoy en día, que vivimos casi todos en ciudades o en pueblos con mucha contaminación lumínica, yo creo que en parte, pues, se ha olvidado esa conexión, ¿no?, con el cielo que ha sido tan importante en toda la historia y en toda la conexión con el ser humano, ¿no?, las estrellas que nos han hecho de guía, que nos han hecho de inspiración, y, bueno, pues, yo de alguna forma siento esa conexión con los cielos nocturnos, me encanta ver estrellas, me encanta ver cómo son los cielos en diferentes zonas y también fotografiarlos, por supuesto, entonces, bueno, es una fotografía que cada vez he ido desarrollando más, sobre todo en concreto esta de Vía Láctea y, bueno, pues, digamos que lo que haces es transportarme, ¿no?, es un momento, pues, que siento como muy, no sé, es como muy mágico, sobre todo cuando tienes esa oportunidad de ver un buen cielo estrellado en un sitio oscuro de verdad y es algo que animo a todo el mundo a que haga, a que, pues eso, si no tiene oportunidad que viaje a sitios, por suerte en España, tenemos sitios buenísimos para ver, pues eso, cielos, cielos de, con muchas estrellas y con muchos detalles, así que, bueno, es algo que animo a hacer a todo el mundo y que también haga fotografías de, pues, de Vía Láctea, de Aurora, son fotografías muy emocionantes. Sin duda, yo suelo decir que la fotografía nocturna tiene ese punto, pues lo que, bueno, lo has comentado, un poco primigenio, ¿no?, es como que nos retrotrae, ya no solo hacer las fotos, sino el estar ante un cielo de estos, es que, claro, tú ves esto, no lo ves exactamente así, esto lo captura la cámara con los sensores y demás, pero ya solo ver esos cielos con tantas estrellas, entiendes, ¿no?, pues todo el misticismo que tenían los primeros hombres, claro, veían todo aquello sobre sus cabezas y tenían que flipar, vamos, tenían que, no sé, tú ves de repente esto sobre tu cabeza y dices, joder, ¿qué está pasando, no? Claro, sí, sí, además que en diferentes culturas, además, que da igual la cultura que veas, siempre los cielos nocturnos han tenido una influencia enorme, tanto en, bueno, por supuesto, vía láctea, que se ve en todo el mundo, como luego, pues en las culturas escandinavas, de vikingos, etcétera, las auroras boreales también han sido súper importantes, también, entonces, eso es lo que tú dices, esa cultura que te lleva, pues algo, quizás esas raíces que tenemos en nuestro ADN, no escritas, es decir, bueno, esa conexión que puedes llegar a sentir con el cielo nocturno y con este tipo de fenómenos. Yo creo que sí, que tiene ese puntito, ese puntito. Vamos a acercarnos a lo que decíamos, ¿no? A tu país de acogida, vamos a decir, porque yo creo que para cualquier amante de la fotografía de paisaje, de naturaleza, el paisaje americano lo tiene grabado a fuego, por lo menos, ¿no? Los que hemos estado viendo los trabajos de Ansel Adams, de Gallen Rowell, al final, estos sitios son como muy evocadores y tú al estar allí, y bueno, y por el hecho de viajar y tal, has tenido el gustazo de poderlos ir recorriendo. A mí siempre me ha parecido que son paisajes como muy a lo bestia, muy brutos. No sé si luego cuando estás allí es así, o sea, tú cómo los vives, ese tipo de paisaje comparado con el de aquí, por ejemplo, de España. Sí, a ver, en Estados Unidos yo creo que la imagen que tenemos todos es el paisaje monumental, ¿no? Ese gran paisaje, como dices tú, de las fotografías que hemos visto de Ansel Adams, donde ves a lo mejor el valle de Yosemite o ves las praderas o ves el valle de Yellowstone, no sé, son esos paisajes, digamos, o el gran cañón, esos paisajes vastos, grandes, que te empequeñecen, que es que cuando estás en fotografías son impresionantes, pero cuando estás en persona de verdad te sientes muy, muy pequeño. Pero también en Estados Unidos hay quizás, bueno, paisajes también un poco más que podemos decir como íntimos, ¿no? Hay también, por ejemplo, la zona del suroeste, que es una zona que a mí, yo creo que es mi zona favorita, pues toda la zona de la meseta del Colorado, donde tenemos, pues parte de Utah, Arizona, Nevada, California, todas esas zonas son una zona muy peculiar y también tenemos pues un montón de cañones y un montón de zonas donde también, pues como esta fotografía que vemos aquí en pantalla, que son paisajes a lo mejor un poco más íntimos, no son grandes paisajes. Entonces creo que Estados Unidos da para todo y es un país con muchísimos contrastes. A mí me gusta sobre todo la costa oeste, yo vivo en la costa este y es verdad que en otoño es muy bonita, hay muchos bosques, está bien, pero es verdad que los paisajes digamos monumentales y todos estos hitos que hay en el paisaje, geológicos, todo eso está sobre todo en la costa oeste y especialmente en el suroeste tenemos pues eso, un montón de formaciones naturales, arcos, cañones, hay de todo. Entonces bueno, yo, sí que es un paisaje con muchos contrastes. Este por ejemplo es uno de esos grandes paisajes, el Valle de los Monumentos, que seguro que habéis visto en un millón de películas y de escenas y bueno, pues da para todo y luego muchas veces también te da para explorar también porque esta fotografía, por ejemplo, seguro que todos hemos visto la foto típica de aquí en el mirador, que es un mirador donde se ven los monumentos y tal. Yo ya había visto esa fotografía y la hice también, por supuesto, aquí pasamos una noche, pero después de hacer esa fotografía dije yo quiero explorar y sacar algo a lo mejor un poco diferente de aquí y bueno, pues pateando también pues me encontré con esta escena donde todavía está la salud lateral del amanecer y vi esta escena donde teníamos los monumentos al fondo pero también pues estos cactus en el primer plano que también pues te meten un poco dentro de la escena con esas sombras. Entonces bueno, yo digo que aunque en Estados Unidos sean paisajes muy reconocibles a veces, da para mucho y es que hay muchas cosas sin explorar, es tan grande es que daría para gastar una vida entera recorriendo paisajes y todavía faltaría. Yo creo que aquí lo interesante es, bueno, tenemos los monumentos allí al fondo, esas piezas tan icónicas, tan reconocibles, pero vamos a hacer que no sean el único protagonista porque si no, hacemos la foto de ello y ya está. Entonces darle ese protagonismo en este caso a los cactus con la iluminación yo creo que es un punto. En estos sitios a veces tan tan reconocibles el refugiarse en un elemento secundario que potencie la foto ¿verdad? Hace que sea un poco más personal ¿no? Claro, claro y eso yo creo que se puede extrapolar a prácticamente cualquier paisaje. Hay algunos que por supuesto si es un mirador con una valla y es lo que hay pues es lo que hay. Pero por ejemplo esto es un valle gigante pero gigante que te puedes tirar días andando por ahí. Entonces simplemente quizá pues claro requiere un poco más de exploración. luego también vamos a ver alguna foto más yo creo donde vamos a ver ese componente de exploración que te lleva pues bueno a quizá encontrar esos elementos que acompañan y que no solo es decir bueno tengo mi foto del icono de aquí sino que tengo mi foto mi foto que pues que es mía que al final pues bueno es mi punto de vista y que pues se transmite pues aquello que yo quería ¿no? capturar y no sé es una sensación muy satisfactoria cuando consigues a lo mejor fotografías que se salen un poco de lo normal y que te pueden llenar ¿no? Entonces yo siempre intento buscarlo. Es interesante siempre ese reto ¿no? El llegar a un sitio y decir bueno voy a hacer la foto porque he venido porque me ha llamado la atención este sitio y quiero tener ese no ese recuerdo porque al final eso sería un poco si vamos de turisteo vamos a decir pero si tú vas con la idea de hacer fotos pero luego yo creo que está un poco yo siempre me lo planteo como un reto decir venga aquí ¿qué puedo hacer yo que no que no esté hecho porque a veces digamos que está todo hecho pero a ver qué puedo ver yo que le puedo aportar algo diferente ¿no? Claro es donde está el punto de vista de cada uno y es donde entra ya no solo el ojo del fotógrafo que comentabas antes sino también pues la creatividad que decir pues bueno voy a utilizar esta focal o voy a hacer una panorámica o voy a hacer pues no sé esta perspectiva desde aquí probar la luz desde allá eso también te lo da mucho yo creo que la experiencia el ver mucha fotografía ver mucha fotografía de calidad y sobre todo practicar mucho entonces es un poco que va de la mano yo creo que como fotógrafos de paisaje o de naturaleza hay que nutrirnos mucho de ver mucha fotografía pero simplemente para tomarlo como referencia y como pues bueno digamos como cultura visual y luego pues implementarlo en nuestro en nuestro trabajo y lo que queremos conseguir hemos visto antes bueno esta foto de la de la Vía Láctea pero luego aparte de la Vía Láctea tú siempre intentas aportar algo más para que no sea una imagen perdida en este caso en esta en esta serie de imágenes dando importancia a esas diferentes texturas del terreno ¿no? claro pero claro esto tiene una una dificultad muy fuerte este tipo este tipo de imágenes ¿no? supongo que aquí hay que para sacar ese detalle de aurora con ese detalle de suelo hay que hacer unas técnicas un poquito avanzadas ¿no? no vale con disparar y ya está ¿no? claro yo para mí a mí lo que me gusta sobre todo al hacer pues fotografía nocturna o astrofotografía es hacer astrofotografía de paisaje porque al final hombre he hecho también fotografía más de cielo profundo de fotografiar solo la Vía Láctea o solo un detalle de la Vía Láctea pero es verdad que es como que al final es algo que puede estar en cualquier sitio ¿no? es como bueno pues sí está chulo está bien pero es una fotografía que podrías hacer en cualquier lado lo que diferencia y para mí da pues carácter a la fotografía es el capturar esa Vía Láctea por ejemplo con ese paisaje ¿no? ¿cómo se ve la Vía Láctea en ese paisaje? ¿o qué transmite ese paisaje? es verdad que claro tenemos un problema cuando hacemos fotografía nocturna técnicamente va a ser un poquito más compleja que al hacer fotografía de día obviamente al haber menos luz pues tenemos ciertos problemas técnicos entonces bueno hay diferentes técnicas que podemos hacer a mí por ejemplo una técnica que me gusta es pues hacer a lo mejor una fusión con hora azul de pues para conseguir ese detalle a lo mejor lo que hago es irme a la localización en la hora azul hago mi scouting mi exploración como por ejemplo aquí para encontrar estas texturas pues me tocó también andar bastante porque es una zona también enorme y una vez que encuentro mi localización hago mi foto de la hora azul y luego pues hago mi vía láctea dependiendo también de la época del año aquí por ejemplo la vía láctea se veía de noche y luego ya amanecía entonces lo que hice fue pues hacer la vía láctea y cuando la vía láctea ya se fue pues hice mi foto durante la hora azul cuando la vía láctea estaba escondiéndose y había todavía estrellas pero ya había mucha más luz había algo más de luz claro ya hice mi fotografía de lo que es el primer plano para que tenga pues todo ese detalle también hay veces que no se puede por circunstancias y hay que hacerlas de noche pues nada a lo mejor se hace una exposición más larga hago una exposición mucho más larga del suelo y luego también la fusiono con lo que es la parte del cielo la parte del cielo muy bien muy bien en esta me ha gustado especialmente la idea de parece que está puesto un poco al azar pero luego ha sido cerrando muy bien esta línea claro que que digamos que es un poco el espejo del arco entonces está me gusta porque es una una composición muy cuidada pero que no salta evidentemente a primera vista pero que luego vas viendo y dices joder mira no se corta la línea en ningún sitio está todo todo en su sitio si esta composición me costó un montón encontrarla porque es que esto es el bueno el backwater basin que le llaman que es el punto más bajo que hay en norteamérica esto está por debajo por debajo del nivel del mar y hay un es un salar espectacular pero claro son yo no sé cuántos kilómetros son kilómetros y kilómetros de texturas y claro pues hay muchas texturas que están pisadas o todas las que están cerca del parking que la gente las pisa y si quieres las buenas tienes que andar y luego claro dentro de las texturas es que esto es totalmente aleatorio o sea son polígonos de sal pero obviamente cada polígono tiene una forma diferente y es un poco pues eso tienes que probar mucho andar mucho y ir viendo pues que puede cuadrar mejor y esta me costó bastante encontrarla pero siempre que dije bueno aquí veo una especie de apertura que digamos que luego pues con la vía láctea puede quedar bien cerrándolo de alguna forma tengo más ejemplos no sé si lo veremos luego a lo mejor de panorámicas donde también pasa esto y creo que es un recurso que está muy chulo que si tienes una oportunidad de que en el primer plano algo lo cierre y haga una especie de pues de símil con el arco de la vía láctea puede quedar bastante bien en este caso queda muy bien queda muy bien la vía láctea muchas veces la sacáis así ¿no? con el arco completo pero por ejemplo yo creo que este recurso es muy bueno ¿verdad? con la vertical y sacando solo la parte del ¿cómo llamáis? a la parte central el ojo ¿cómo lo llamáis? ¿el centro galáctico? el centro galáctico sí no sé por qué le llamó el ojo sí el centro galáctico es toda esa parte que brilla un poco más que se ve claramente claro en este ejemplo depende mucho de la composición también este sitio es un sitio súper curioso que está también esto está en el Valle de la Muerte en Death Valley en California y es un sitio muy muy curioso por las piedras estas como la que veis en pantalla estas piedras por un fenómeno natural que es un fenómeno súper aleatorio tiene que llover se tiene que inundar el valle esto es un lago seco ¿vale? que es como a lo mejor 10 kilómetros de lago que no hay agua obviamente es un lago seco pero en invierno esto está en altura esto está a una altura considerable dentro de lo que es el Death Valley en invierno hay veces que llueve y a veces esa agua se congela entonces cuando esa agua se congela y a la vez hay viento estas piedras que caen de las montañas que veis como la que veis al fondo son piedras bastante grandes aquí parece pequeñita pero estas piedras son piedras gigantes son muy grandes y pesan bastante pues con el viento cuando todo el suelo del valle está congelado el viento las empuja y luego cuando se deshiela todo deja esos rastros como los que veis en pantalla eso es esas líneas hay otra también en la izquierda no sé si se ve se ve un poco menos pero también se ve entonces aquí en Estados Unidos esto le llaman la racetrack playa playa como playa en castellano porque a los lagos secos estos le llaman playas le llaman la racetrack playa que sería como la playa de las carreras porque las rocas dejan como esa especie de rastros en el suelo en ese suelo que también está muy chulo tiene esas texturas y esas formas de mosaico entonces bueno mi idea aquí también pues bueno tenía esas rocas que quedan encontradas ahí con esas carreras y lo que quería hacer era pues también una similitud de decir la vía latia tira una diagonal desde la esquina superior izquierda y luego la roca digamos que también hace esa similitud para que bueno para que la vista del espectador digamos que explore un poquito la imagen hay una de este de este sitio que aquí ya la piedra el movimiento de la piedra es brutal y es lo que tú decías se vuelve a generar esa correspondencia esa similitud y es que parece que te está que te está sonriendo el paisaje ¿no? Sí esta foto la titulé el ojo de la playa porque forma esa especie de ojo y la verdad que es de esas fotos que tiras un poco de la panorámica del cielo obviamente sí eso estaba claro porque la vía la te va por ahí pero es verdad que la parte del suelo yo la hice y no sabía en realidad cómo iba a quedar luego porque eso es un rastro gigante a lo mejor son 300 o 400 metros de rastro aunque ahí parezca que es un rastro pequeñito y es verdad que era bastante más recto de lo que parece ahí lo que pasa que también de nuevo pues jugar un poquito con la experiencia con lo que hemos visto ya y probar cosas entonces aquí yo lo que hice fue una panorámica y luego al hacer la perspectiva de la panorámica en el programa de edición pues se queda un poco esa perspectiva un poquito más curva ¿vale? que nos transmite pues eso que al final tienes esa especie de cierre ¿no? como que empieza la vía lata en un sitio y luego sigue con el rastro de la roca y de alguna forma te invita a que estés dentro de la imagen y también esa noche hubo mucha suerte porque tenemos esos colores que veis en el cielo que sobre todo en la parte baja de la atmósfera ese color verde y rojizo que bueno no es que sea muy fuerte pero se intuye y esos colores son del airglow el airglow es la luminiscencia nocturna que es un fenómeno atmosférico que también se da pues en ciertos lugares y bajo ciertas circunstancias y también pues capturarlo eso no se ve a simple vista tú de simple vista lo ves como si fuera contaminación lumínica o parece luz pero es verdad que el sensor de la cámara puede capturar esos colores y es espectacular cuando puedes ver pues eso capturar con la cámara esos colores que la verdad que es increíble ¿qué pasa? ¿qué pasa? está muy bien ¿no? digamos que el defecto que puede tener a veces ¿no? la distorsión que nos hace al juntar con las panorámicas en este caso del defecto has hecho una virtud ¿no? has conseguido esa distorsión que genere esa curva ¿no? claro y al final bueno esto por suerte no somos fotógrafos no hacemos fotografía de arquitectura que ya que tienen las líneas rectas hombre a ver si hay árboles y cosas así es verdad que pues que puede cantar más pero cuando son paisajes de este tipo pues te puedes permitir esas licencias de decir bueno pues pongo una perspectiva que me haga un poquito más curva esa recta y poder conseguir pues esas composiciones que a lo mejor estás buscando que quieres has hablado antes de los paisajes de Utah y esos esos arcos ¿no? que hay arcos como más conocidos pero digamos que explorando un poco te puedes perder en cualquier sitio y encontrar cosas así ¿no? Sí, sí este es un arco bueno es en Utah el Parque Nacional de Arches que es un parque muy famoso y este arco en concreto está fuera del Parque Nacional está fuera del parque y es un arco la verdad que es increíble o sea es un arco espectacular que yo ya había planificado desde casa porque la Vía Láctea pues se puede y se debe yo esto siempre lo aconsejo planificar desde casa hay veces que no que bueno es más de investigar en localización pero hay muchas veces cuando hay un hito así de paisaje que tienes ganas de fotografiar mi consejo es que lo planifiquéis desde casa y bueno pues esta foto la había planificado ya desde aquí desde Filadelfia y en cuanto fuimos para allá la primera noche de ese viaje fue pum ir para allá porque tenía muchas ganas de hacerla y bueno pues es un arco la verdad que es enorme enorme y había un problema y es que claro yo hacía la fotografía las primeras fotos que hice dije vale se ve el arco y la Vía Láctea pero no se ve la escala que tiene ese arco ¿no? y nada lo que hice fue pues en el momento en el que estaba ya el arco justo donde yo quería dentro de la Vía Láctea dentro del arco pues me metí dentro del arco y lo que hice fue iluminar con una linterna simplemente para poder tener pues un poquito más de pues dar un poco de escala y también crear esa separación ¿no? entre el arco con esos colores un poco más anaranjados que adquiere con la linterna con el cielo pues más oscuro más frío y bueno la verdad que fue justo también un momento puntual porque además justo en esa escena se ven pues un montón de astros también se ve la izquierda justo fuera del arco tenemos a Júpiter y a Saturno los planetas que están ahí esas dos luces que brillan más dentro también tenemos pues justo todo el centro galáctico la nebulosa de la laguna bueno pues todo quedó bastante bien encuadrado y ahora que es también pues una fotografía dentro de Vialatia es también muy especial esta foto la verdad que es muy potente y yo creo que es un acierto el darle la escala pero claro digamos que la iluminación que se ve ahí no es la precisamente la de la persona que aparece o sea no es esa luz la que está emitiendo toda esa luz has tenido que iluminar más ¿no? porque si es esa dimensión tan grande al final digamos que hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de iluminar todo eso ¿no? en esta foto en esta fotografía en concreto fue simplemente yo tengo una linterna una mínima elite que es una linterna pues que tampoco tiene mucha potencia y yo para iluminar este tipo de cosas la hará que utilizo esa linterna porque te da como una luz muy sutil y lo que hice fue iluminé todo con la misma linterna desde esa posición lo que hice fue simplemente dar unas ráfagas de luz al arco y luego a la parte del suelo darle pues nada simplemente un par de ráfagas por la linterna para que ese primer plano tenga un poquito esas texturas de las rocas eso es pero es verdad que esta fotografía por ejemplo y yo normalmente rara vez utilizo luz continua para iluminar de noche porque al final pues hay que estar montando un montón de luces y historias y a mí me gusta de hecho cuando ilumino que no lo hago siempre lo hago de forma muy puntual es o bien porque quiero iluminar algún hito del paisaje o bien porque quiero dar escala o a veces las dos cosas como sucede en esta imagen pero yo normalmente cuando si lo que suelo buscar y lo que tal es fotografiar digamos la vía láctea con el paisaje a mí lo que me gusta es incluso a veces que no se vea ese elemento humano que se vea simplemente el paisaje como veíamos antes en esas fotos de las texturas del Death Valley que se vea solamente todo eso y es como que te transmite más aún esa naturaleza pero bueno hay veces que es verdad que la foto se beneficia yo creo de tener separación de tener escala y en esos casos sí que me gusta pues a lo mejor poner un sujeto o iluminar esos son casos el factor humano puede venir muy bien para estas cosas pero bueno yo también soy de tu opinión a mí me gusta el paisaje me gusta solo sin bicho yo suelo decir sí esto es otro ejemplo donde también pasa un poco lo mismo es una especie de cueva que hay también en Utah y pasa un poco lo mismo pues esa cueva sin iluminar y esta foto claro si la haces a lo mejor como decíamos antes en la hora azul para sacar más detalle sí la vas a sacar más limpia pero no vas a tener esos contrastes esa separación de color entonces eso se consigue iluminando y bueno también yo de nuevo si a lo mejor el paisaje no hace falta destacar la escala puedo iluminar desde fuera sin meterme yo dentro de la escena aquí en este caso sí que me metí yo dentro también por lo mismo porque tuviera un poquito más de escala y que el espectador se pudiera hacer a la idea de cómo es de cómo es ese paisaje siempre haces este tipo de fotos tú solo o sea tú te lo guisas tú te lo comes te iluminas tú mismo depende por ejemplo la anterior del arco la del arco anterior creo que sí pero esta por ejemplo me ayudó me ayudó mi pareja Asten me estuvo ayudando porque al final a ver las puedes hacer solo y las he hecho solo pero es verdad que es más complicado es mucho mejor tener a alguien que te ayude por ejemplo en este caso Asten estaba haciendo las fotos y yo estaba iluminando entonces lo bueno de esa persona que va haciendo las fotos es que te puede ir corrigiendo y a lo mejor te dice vale pues en esta has metido porque iluminar de noche es prueba y error entonces a lo mejor te va diciendo has metido mucha luz o mete menos luz o ilumina más lateralmente en esta zona o tal entonces te va corrigiendo y tú vas probando el problema cuando estás tú solo es que tienes que estar todo el tiempo yendo y viniendo a la cámara para hacerlo claro y luego también es otra cosa que cuando es un paisaje como este esto es una panorámica creo que eran ocho o nueve tomas entonces claro si quieres que todo cuadre bien los suyos iluminar todas las tomas no solo una no es lo mismo si metes a un sujeto sino iluminar que pues puedes poner al sujeto en una imagen y ya está no hace falta ponerlo en todas pero en esta hay que iluminar en todas entonces el tener a alguien que te ayude sobre todo agiliza agiliza el trabajo mucho pero además se pueden hacer solos si queréis simplemente pues un poco más de paciencia eso es bueno no demasiada no vaya a ser que se te escape la vía láctea bueno también si hay que tener cuidado con eso la verdad que están muy chulas están muy chulas se nota que te gusta Utah porque tienes un montón de fotos de ahí pero es que la verdad este este valle con ese es un embalse es artificial esto es está embalsada el agua o es un lago tal cual este es el lago este es el lago Powell que es un lago que deriva del Gran Cañón y a ver la cosa es que este lago las formaciones que veis aquí en la imagen son naturales eso se han creado por el paso del agua lo que pasa que hicieron un embalse en la parte de Las Vegas la presa Hoover y todo esto y digamos que ahora mismo está controlada el agua que entresale de ahí pero es verdad que las formaciones que están en este lago en el lago Powell son naturales lo que pasa si controlan controlan como entra y sale el agua porque eso es como una especie de abertura que tiene el Gran Cañón a su paso por esta zona que le llaman Glen Canyon que está entre Utah y Arizona y esta fotografía es una de esas que cuesta como se dice sudor conseguir bueno lágrimas se dice sudor y lágrimas aquí en este caso fue mucho sudor porque hubo que meternos una ruta bastante extenuante para llegar hasta allí este cañón la verdad que está también bueno hay fotos por supuesto pero está también bastante menos visto y menos visitado porque para llegar aquí hay que hacerse una ruta por el desierto que es criminal o sea es que es tremenda tienes que andar por el desierto un montón de kilómetros en una ruta donde no hay sombra donde no hay agua y donde el sol te está pegando constantemente y donde gran parte del sendero no está indicado tienes que ir con un GPS y es súper fácil salirse del sendero entonces es un sitio donde cuesta más llegar pero la verdad que también pues es espectacular la luz que tiene ese cañón es increíble y en este sitio pues hicimos noche además ahí no hay nada ni hay nadie o sea bueno a veces pues eso te puedes encontrar con alguien a lo mejor cuando fuimos nosotros no había nadie estuvimos solos y es verdad que pues nada estuvimos allí durmiendo y luego pues nos quedamos a dormir para hacer el amanecer concretamente y el amanecer pues tuvimos la suerte de tener esos rayos de luz que salieron del fondo del cañón y la verdad que fue uno de esos momentos también espectaculares costó mucho cargar con todo el equipo fotográfico mucha agua hubo que llevar digamos cada uno como 7-8 litros de agua para toda pues eran dos días ahí y fue una buena paliza pero la verdad que mereció la pena yo te digo además tiene el punto ese o sea ese propio esfuerzo hace que se limite la cantidad de fotos que se ven del lugar y encima ese esfuerzo extra es como que por lo menos para uno mismo le da ese plus de valor a la imagen ¿no? Sí muchas veces el esfuerzo no va a proporcionar a la imagen que consigues pero bueno en este caso en este caso sí por suerte y bueno pues es verdad que cuando todos alineas es verdad que pues bueno es un poco más satisfactorio muchas veces pues a lo mejor te metes una paliza y luego pues el alumno es buena o bueno pues puede pasar pero al final hay que apostar y bueno al final como decimos siempre el pasar un día en naturaleza es un día bueno llueva o haga sol así que bueno hay que agradecerlo Sí además yo creo que yo por lo menos tal y como me lo planteo y tal como intento transmitirlo es bueno el reto es este el reto es es ir hasta ahí para hacer esta foto que tengo en la cabeza pero pero parte del disfrute es la planificación es el viaje es el propio esfuerzo que luego conseguimos el premio final perfecto que no pues todo lo anterior lo hemos disfrutado ¿no? un poco la idea ¿no? claro claro eso es y lo que digo al final si te gusta el paisaje y la naturaleza pues al final aunque no consigas fotos es un día que has pasado en la naturaleza y eso ya es un premio así que así que bueno hay que valorarlo también ok bueno otro sitio fantástico es estas laderas ¿verdad? con esas esas curvas que generan de colores muy orgánicas muy muy impactantes sí esto este paisaje es una zona que está en la frontera entre Utah y Arizona le llaman Vermilion Clips aquí en Estados Unidos y es una zona muy peculiar porque tiene unas formaciones increíbles de hecho aquí pues tengo bastantes fotos de este sitio porque es que es uno de esos sitios que como se dice son muy agradecidos de fotografiar porque porque es que está lleno de composiciones por todos sitios todos son curvas líneas pues tienes fondos chulos como ese también como una especie de rocas y es un sitio que es muy 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 agradecido y que pues además eso estás en en el desierto bueno es un sitio muy muy espectacular entonces aquí hay varias fotos que de hecho veo que las he puesto seguidas además esta esta es otra y esta por ejemplo sí que además esta foto la me la guardé para hacerla de noche porque dije es que esto es un paisaje tan marciano por llamarlo de alguna forma que te transporta fuera de la tierra parece que estás en otro totalmente es como una colada de lava que se ha quedado así seca pero con esos colores que son muy muy importantes sí además tenemos esa bueno que a veces me han preguntado si eso es nieve lo del fondo bueno esos son rocas que tienen como esas texturas y le llaman aquí le llaman como la piel de dragón a esa especie de rocas que tienen como aperturas que el agua ha ido erosionando y es que es un sitio increíble encima para hacer nocturnas es el paraíso porque es que no hay nada en yo que sé en 500 kilómetros a la redonda es que no hay nada o sea no hay nada de contaminación lumínica entonces el disfrutar de una sesión nocturna bueno o diurna ahí la verdad que es increíble es una pasada es una auténtica sí esa es otra fotografía esta de hecho la hice hace nada esta la hice hace poquito este año y también aquí también destaca la importancia de revisitar localizaciones porque esta esta fotografía por ejemplo esta composición en concreto con esa especie de líneas que te meten dentro del paisaje esta la hice por primera vez el año pasado en 2020 y me acuerdo que en esa ocasión había luna había mucha luna y no podía hacer fotografía de vía láctea hice fotografía nocturna pero no de vía láctea entonces me quedé con las ganas yo había visto con fotopills que se podía alinear la vía láctea con este sitio y me quedé con las ganas de hacerla y cuando fui hace poco para allá dije bueno lo primero que hice igual fui de cabeza para esta composición porque la tenía en mente de hace ya tiempo y fue la primera que hice intentando marcar esas líneas guía llevando hacia la vía láctea al fondo y encima tuvimos ese Erglo que comentaba antes esa luminiscencia que era súper verde yo había momentos que miraba nunca he visto una tan fuerte como este día y me acuerdo que miraba mi cámara y era como cuando fotografías auroras flojitas de esas de un KP1 KP2 que está como verde sin textura pues la pantalla de mi cámara era igual es de las Nikon eso es de las Nikon yo disparo con Sony ahora disparas con Sony antes habías dicho lo de la Nikon empecé con Nikon he sido Nikonista muchos años ahora disparo con Sony pero bueno los sensores son los mismos el famoso verde de las Nikon la verdad que son una pasada una pasada esto es lo que decías de la piel de dragón es como que tiene esa cobertura que es la verdad que sí que parece como muy reptiliano y luego se abren esas 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 zonas más como areniscas parece el otro sí sí esto es lo que lo que decíamos antes esa piel de dragón que la verdad que es increíble aquí bueno pues hay diferentes texturas y diferentes formas aquí esta me gustó también por esas líneas que eran tan evidentes que se abrían hacia el fondo aquí pues bueno no cuadraba esto fue en el primer viaje que hice que como comentaba no pillamos lo que era la vía láctea como entendemos con el centro galáctico pero sí que se veía parte de la vía láctea de invierno que es esa esa nebulosa de orión que vemos ahí en la imagen y bueno pues también era un poco el símil como sabía bueno la constelación de orión orión se le llama el cazador y como tenemos en la piel de dragón pues esta foto la titulé el cazador y el dragón por esa similitud en decir bueno tenemos ahí a la constelación de orión justo apuntando hacia lo que es la piel de dragón de esas texturas esas rocas que tenemos ahí en la imagen entonces también pues es una zona súper agradecida es muy muy agradecida y la verdad que estos sitios son bueno fáciles de fotografiar obviamente hay que estar ahí hay que sacarlo pero son sitios muy agradecidos sí sí la verdad que que hay veces que que solemos decir bueno se pueden hacer fotos en cualquier lugar pero pero hay lugares que digamos que la materia prima es que te están estás viendo fotos por todos los lados yo creo que por eso pues nos gusta viajar tanto porque es que hay lugares que parecen yo suelo decir es que esto es un parque temático para un fotógrafo tenemos diversión por todos los lados tenemos unas texturas aquí hay unos colores hay unas líneas tenemos todo el Disneyland de la fotografía sí es la contraposición a lo que comentábamos antes de los sitios donde hay que estrujarse como los bosques para sacar algo pero es verdad que a mí me gusta hacer de todo y creo que bueno pues es bueno también el activar esas diferentes partes del cerebro cuando estamos haciendo fotografía para poder pues ir evolucionando también vamos a vamos a poner de las imágenes esta la última este pasillo yo he visto algunos algunos vídeos sueles suelo ver pues vídeos que juega la gente o en stories y tal que yo creo que no sé que vas pasando ahí que te tienes que ir casi bueno tienes que ser un poco delgadito porque si no por algunos sitios no pasas y esto ya me parece me parece una pasada visual pero entiendo que la dificultad de hacer esto por ejemplo en una sola toma tiene que ser muy difícil aquí yo creo que la gente casi todos hacen algún tipo de focus stacking alguna cosa de esas me parece que tiene mucha dificultad sí lo primero lo que comentabas la dificultad para entrar ahí a ver hay cañones hay cañones como la foto que hemos visto al principio el cañón ese que también se veía como una perspectiva un poco más hacia arriba que ese tipo de cañones están como abiertos digamos y son fáciles de entrar algunos pues incluso pertenecen a los indios navajos y tienes que pagar la entrada para entrar porque es suyo bueno el territorio es suyo y son como digamos mucho más accesibles este en concreto también pues está en Utah perdido ahí en medio de la nada y la verdad que pues es un poco más complicadillo hay partes donde se puede entrar bien pero hay ciertas partes sobre todo a partir de algunos tramos donde cada vez va costando más entrar entonces hay partes donde tú no puedes entrar no puedes poner un pie porque es que ya el cañón directamente se cierra entonces lo que tienes que hacer a lo mejor es ir poniendo las piernas en una pared del cañón y el trasero en la otra e ir impulsándote poco a poco para ir pasando porque si no no puedes entonces bueno cuesta mucho más pero es verdad que luego pues accedes a sitios que te dan pues una perspectiva diferente como esta por ejemplo aquí me llamó muchísimo la atención esa beta que pues en el medio que parece que la han cortado y el pensar que eso estuvo unido es a esa beta esa beta es increíble el pensar que eso estuvo unido en algún momento la verdad que es apasionante o sea es decir es que eso estuvo junto en algún momento y también pues bueno luego sí de cara a fotografiar técnicamente es complejo porque lo primero no tienes espacio o sea lo de poner las patas del trípode como estamos acostumbrados olvidaros aquí lo que hay que hacer es coger el trípode ponerlo como digo yo como una bailarina yo cojo pongo dos patas a lo mejor en un lado y luego la otra pata la subo arriba del todo vale no sé si se haces una idea pero como a 90 grados en vertical y la apoyo en una de las paredes del cañón entonces entonces se te queda por más o menos estable y luego claro luego dependiendo de lo cerca que estés de las paredes del cañón hay que hacer diferentes técnicas y también dependiendo de la luz aquí por ejemplo la parte que veis más cercana al primer plano eso estaba no sé exagero si estaba a lo mejor a 10 centímetros de la lente de gran angular entonces lo que tuve que hacer es un focus stacking para poder tener todo enfocado luego a veces en este caso creo que no no recuerdo pero muchas veces en los cañones estos a veces entra luz y hay mucha separación sobre todo cuando se ve parte del cielo hay mucha diferencia de luz y hay que hacer bracketing también entonces a veces es una mezcla de bracketing más focus stacking al final acabas con 15 fotos te acabas peleando de ahí en procesado para sacar todo y que quede bien pero es verdad que luego pues suele ser agradecido en esta creo que no hice bracketing porque como ves pues no hay cielo y me suena me suena que conseguí todo a lo mejor en una o dos tomas quizá como mucho pero creo que no pero focus stacking sí que tiene seguro esta imagen para poder tener todo todo ahí enfocado tan cerquita tan cerquita es la leche la verdad que hemos hecho un repaso sobre todo por la última parte que hemos visto de Estados Unidos que yo creo que a todos nos quedan ganas de ir ya cuanto podamos nos escapamos nos escapamos allí y yo creo que ha sido una gozada pero quiero que que la gente pueda ver un poquito el que se haya quedado con ganas de más que pueda entrar en tu web bueno en tu web ahora mismo tienes al entrar esto que pone captura la vía láctea que es un curso para en el que enseñas diferentes técnicas para fotografiar la vía láctea ¿no? sí eso es un curso bueno más que un curso es un proyecto enorme pero sí es un curso que he estado desarrollando pues el último año y medio prácticamente y es un curso pues yo creo que es lo más completo que hay para fotografiar la vía láctea si quieres bueno si quieres subir arriba a la parte de cursos puedes ver donde hay si pinchas ahí te vas a ver los diferentes cursos que hay es un curso completísimo que he hecho para fotografiar la vía láctea con tres módulos como veis ahí pues hay un módulo básico hay un módulo más avanzado y hay un módulo pro que veis que se llama pro tracking porque es fotografía de vía láctea que hacemos con tracker el tracker por si esto suena un poco a chino no lo conocéis es un aparato un motorcito que colocamos entre el trípode y nuestra cámara que lo que hace es mover nuestra nuestra cámara para que pueda seguir las estrellas entonces lo que hace es seguirlas y poder capturar exposiciones más largas de esta forma pues no hay que hacer fotografías de 15 20 segundos o 30 segundos sino que podemos hacer una exposición de la vía láctea de 3-4 minutos y ahí es cuando conseguimos esas fotografías que veíamos antes con esos colores esos detalles esas fotografías sin un tracker la verdad que es complicado pero bueno el curso ya os digo que hay diferentes lo podéis adquirir tanto por separado como todo junto hay diferentes paquetes para adquirirlo y bueno pues se incluye todo en el módulo avanzado por ejemplo vemos todo esto que comentábamos antes del blending de la hora azul como hacer panorámicas como hacer apilados toda la parte de procesado con el flujo de trabajo que yo sigo entonces bueno en el módulo básico vemos también los fundamentos de la fotografía vía láctea que son súper importantes planificación composición ajustes etcétera entonces bueno este es el pues es el proyecto que está desarrollando la verdad que ha tenido muy buena acogida por ahora y parece que está gustando mucho y nada yo os animo a que si queréis y mejorar vuestra fotografía vía láctea que lo probéis y nada también bueno quería también daros un cupón de descuento para todos los que estáis viendo estos en el canal de Javier y nada si utilizáis el código promocional vía láctea vale como suena vía láctea vais a tener un 15% de descuento vale voy a activar esto durante una semana a partir de cuando se publique el vídeo y pues ahí lo tendréis y nada con cualquier duda que tengáis por supuesto me decís y encantado de ayudaros con vuestra fotografía de vía láctea que bueno que bueno la verdad que me parece una pasada son pues más de más de 20 horas de de material o sea que es una o sea se ve que es completo si intenta que sea lo más completo posible ya os digo que es que vemos todo o sea todo 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 de principio a fin son más de 23 horas de curso en los tres diferentes módulos y bueno pues ahí lo podéis ver y el que se haya quedado con ganas de ver más de tu trabajo pues bueno tiene aquí esta galería en la que esa es la de Lofoten en concreto sí sí metido ahí en Lofoten de hecho he entrado y tienes viajes para este año a Canchaka a Islandia y a Lofoten tienes para el 2022 no coincidimos por poco voy un poquito un poquito antes pero bueno que la gente le eche un vistazo porque bueno tienes aquí sí ahora en 2000 de cara a 2022 también voy a hacer también diferentes viajes por Estados Unidos voy a empezar a hacer viajes por aquí porque para hacer viajes en Estados Unidos te hace falta un permiso de los parques nacionales y ya lo estoy tramitando y vamos a hacer viajes voy a hacer viajes sobre todo de paisaje y astrofotografía por estos sitios que estamos viendo por Death Valley por Utah y voy a empezar a hacer viajes por aquí por Estados Unidos que tengo también muchas ganas y también pues haremos los viajes que hemos estado haciendo entonces bueno en 2022 también haremos Islandia Canchaka pues bueno todos estos viajes está muy bien está muy bien luego también se harían eso te iba a decir la parte de fotografía si pinchas en la parte de fotografía bueno sí en pincha lo que es en la parte de arriba donde pone fotografía eso es como la guía básica para guiarte en todo el contenido que tenemos en la web entonces tenemos una parte de guías fotográficas una parte de programas otra de equipo y otra de inspiración entonces bueno ahí pues tenéis más o menos desglosado si queréis también pues aprender fotografía de larga exposición composición fotografía también de vía láctea de auroras ahí tenéis un poco de todo los básicos de la fotografía también están todos ahí una web súper completa con un montón de ayudas un montón de ayudas sí a mí me encanta la verdad todo esto que comentábamos de la divulgación y tal y la verdad que pues eso es una también una forma de aportar y bueno pues ahí todo el contenido que hay ahí es gratuito pues podéis acceder y ahí tienes prácticamente todo la verdad ahí para el rato ok y luego bueno pues lo clásico hoy en día tal y como están las cosas que igual para seguirnos de una manera más directa con más asiduidad de publicación pues un poquito te pueden seguir en Instagram en Captur de Atlas también sí en Instagram Captur de Atlas ahí es donde publicamos las pues siempre las últimas fotos prácticamente todas las semanas intento subir contenido y las últimas fotos también subo los stories de los viajes que la verdad que si os gusta el tema de los viajes y la aventura también os aconsejo que los veáis porque a veces son entretenidos todo esto de los cañones de pasar por ahí la ruta del senderismo también está está chulo y sí mira ahí están todos los stories también y bueno pues nada os animo también a que lo veáis ahí también tengo un canal de YouTube aunque no lleva tanto tiempo bueno hay un montón de stories pero sí si vas pasando pues ahí ahí tienes prácticamente todo les dejamos que lo vean luego con tranquilidad pero bueno suele subir suele subir bastantes cosas sí me gusta subir por ahí resulta interesante sí y también bueno en YouTube también empezó hace poco el canal también con mucho contenido también de vídeos y tal y bueno pues hay ese mismo nombre Capture de Atlas si alguien se quiere pasar por ahí pues también bueno pondremos ese no me había dado cuenta ese pondremos el enlace también en el pie del vídeo es el mismo nombre o sea que con poner Capture de Atlas o incluso en Facebook también si alguien prefiera usar página de Facebook que ponga Capture de Atlas en cualquier sitio le va a salir o sea que lo que ya lo que prefiráis para ver el contenido así pongo Capture y luego de Atlas con de o sea en castellano sí ahí pues yo subiendo poco a poco hace pues bueno hace relativamente poco he empezado a subir vídeos de esto de Vialactia también con con eso con vídeos de pues cómo reducir el ruido cómo hacer blendings como pues todo todo el tema del tracking también tenéis ahí un montón de cosas tengo un directo a quien le interese todo el tracking también tengo un directo hecho ahí con pues muy muy completo también con todo lo que es el tracking de Vialactia y ahí pues podéis también ver un poco cómo funciona qué aparatos os hacen falta cómo podéis hacerlo es una buena base también para empezar así que nada os animo a que si os explica la curiosidad y queréis probar un poquito pues que le echéis un vistazo seguro seguro que sí bueno me parece hasta a mí que no soy de hacer muchos historias raras con las fotos a mí me gusta hago una foto y listo a correr pero me resulta me resulta muy interesante ese resultado y qué decirte ha sido un auténtico gustazo poder viajar con contigo yo creo que la gente también habrá disfrutado viajando contigo y viendo la manera de hablar de expresarte de los vídeos que ya te había visto de esas historias y tal creo que explicas muy bien muy bien las cosas así que seguro que el curso ese es todo todo un éxito bueno pues nada el gustazo era la que es mío Javier y gracias muchísimas gracias por la invitación ya que habéis visto también entrevistas y sé la calidad que tienen y bueno pues tener también pues ganas de salir y de contaros un poquito también mi experiencia y mis fotografías y enseñaros mi trabajo así que bueno muchísimas gracias por la oportunidad y nada a la gente le digo pues lo de siempre yo estoy encantadísimo de ayudar siempre que quieran y no hace falta nada o sea simplemente que queréis viajar a Estados Unidos que necesitéis consejos de viaje de algún sitio que conozco que fotografía de nocturna de lo que pueda ayudar enviarme un mail ahí lo tenéis en la página web en el contacto de mi web o en Instagram me escribís un mensaje un mail y yo encantado de ayudar siempre o sea que bueno cuando queráis ahí estamos la gente a veces piensa dice no es que este hombre organiza viajes pues no querrá contar nada y vamos por lo menos en mi caso y por lo que veo en el tuyo tampoco o sea hay veces que yo por ejemplo acabo de estar en en Río Tinto y había un chico que quería ir en otras fechas oye no te preocupes te paso tal vea estos sitios estos sitios estos sitios y no pasa nada al final pues oye que por cierto lo de Río Tinto lo tengo muy en mente por tus fotografías porque es verdad que son increíbles o sea de verdad que me quedo embobado viendo esas fotos porque además es como que tiene ese punto de abstracción pero a la vez como con colores no sé no he estado nunca en Río Tinto pero vamos me la apunto y en cuanto vaya a España me apunto un taller contigo ya vamos dos tenemos apuntado Río Tinto y luego perdernos en los bosques vale vale si si vamos apuntando muy bien muy bien pues nada un gustazo y nos vemos nos vemos en estos en estos lares más fácil que igual para allí pero bueno no lo descartamos tampoco igual aquí eres bienvenido cuando quieres venir a Estados Unidos aquí te hago de guía o sea que un gustazo un abrazo un abrazo chao chao un abrazo